¿Te gusta la serie Stranger Things? ¿Y te gustaría tener tu propia camiseta de la serie? Os voy a enseñar a hacer esta camiseta de Stranger Things Para los que conozcáis la serie y os haya gustado Para quienes no la conozcáis, pues os recomiendo que la veáis Porque es una serie que está muy entretenida, muy interesante Está muy bien, baratica baratica Y sobre todo que apenas te va a llevar tiempo Así que quédate aquí conmigo, dentro vídeo Lo primero que he hecho es imprimir la imagen de lo que quiero dibujar en la camiseta En un folio, con la impresora, pues lo he impreso a color Y luego ese folio lo he pegado a una cartulina blanca Con tesafil o celo Para que no se mueva y se quede bien sujeto Esto es importante para que no se nos descoloque después el papel Lo siguiente que necesitamos es una camiseta Donde poder dibujar nuestro diseño En este caso yo he cogido una camiseta blanca Porque es donde mejor se va a ver Es una camiseta de algodón Suave y finita Pero bueno, la he cogido porque la tenía ya ahí Otra cosa es que necesitamos una caja de cartón Puede ser una caja de zapatos Esto es una caja de cristal de Bohemia Pero como veis, no hay nada dentro Está más vacío que mi alma Y los siguientes son rotuladores textiles Estos son de la marca Carioca Aquí veis la punta que tienen Este es el paquete Aquí veis el precio 2,50€ La verdad que no es caro Y vienen 6 rotuladores de colores básicos Por detrás podemos leer que pone rotuladores para tela Y también encontramos las instrucciones de uso Que en español dice así Una vez pintada la tela Planchar por el reverso para fijar permanentemente el color Se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 60 grados Ponemos la camiseta sobre la caja La colocamos que quede bien derecha Metemos la cartulina con la imagen Entre la camiseta Entre la capa de atrás y la capa de adelante Y lo colocamos todo bien centrado Ahora solo tenemos que coger un rotulador Yo voy a empezar con el color negro Y empezar a dibujar Ya que como podéis comprobar A través de la tela de la camiseta Que es finita Se puede ver bien Lo que es la impresión de la fotografía Y ya solo lo que tenéis que hacer Es poneros a dibujar Después de utilizar el negro Para hacer las líneas básicas He empezado con los rotuladores de colores Hacer las luces de las bombillas Y después con un poquito de alcohol Que esto no me ha salido Pero bueno, cogí un poquito de alcohol Y con un algodón Intenté difuminar un poco los colores Para que la luz pareciese más tenue Pero bueno Son tan buenos estos rotuladores Que apenas pude conseguirlo Y con el rotulador negro Dibujo todas las bombillas Y repaso todas las líneas del dibujo Yo le voy a añadir la palabra de Run Corre Que también apareció en la pared En la serie Así que yo se lo voy a añadir Y ya está Ya tenemos aquí nuestra camiseta de Stranger Things Que además lo podéis hacer con el diseño que os dé la gana Es una forma muy económica y fácil de hacer un diseño en una camiseta Pero nos queda un último y no menos importante paso Y es que tenemos que poner la camiseta del revés Y pasar la plancha Varias veces A una temperatura de unos 60 grados Para ir sellando la pintura de los rotuladores Sobre la tela de la camiseta Una vez hecho esto Ya podemos meterla en la lavadora Que no se nos va a borrar nuestro dibujo Y bueno, y así es como queda ¿Podría quedar mejor? Pues como siempre, claro que sí Podría quedar mejor Pero también recordad que podría haber quedado peor Y nada más amigos Espero que os haya gustado Y pongáis en práctica esta técnica de rotuladores textiles Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!